Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos este y todos los días desde sus casas. Hoy día vamos a tocar un tema muy, muy, muy especial. Imagínese señora, usted que tiene 12 amigas y las estadísticas nos dicen que una de esas 12 amigas va a tener cáncer de mama. Una de cada 12 o 13 mujeres en nuestro país va a tener cáncer de mama. Eso lo hace una enfermedad prevalente, una enfermedad oncológica importantísima y que requiere un tratamiento especial. Hoy día vamos a contar con la opinión de varios especialistas que nos ayudarán no solo a entender la enfermedad, sino a entender el tratamiento. Pero antes, tenemos que romper algunos mitos que están en nuestra cabeza, que desinforman a la gente acerca de lo importante que es desde el autoexamen de mama para detectar una lesión precoz hasta escoger el mejor tratamiento posible. Acá tenemos algunos mitos o realidades versus una verdad absoluta. Y nos dirigimos directamente a eso que usted quiere saber. Y nos vamos por la primera, el primer mito, y lo decimos así. Las mujeres con senos pequeños tienen menores posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Nuestro público, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Falso! Muy bien. Nuestro público dice así, y está bien. ¿Es esto, amigos? Perdón. Es un mito. Una mujer que tiene senos pequeños con un tumor de 2 centímetros, no es lo mismo que una mujer que tiene senos grandes de 2 centímetros. Incluso mucho más mutilante sería una cirugía en una mama pequeña que en una mama grande. El cáncer no depende del tamaño de las mamas. Y ese es un tema sumamente importante y que hay que inculcarnos a nosotros y probablemente usted, señora, a sus hijas. Muy bien. Vemos otro, otro enunciado que nos dice, ¿encontrar un bulto en el seno significa cáncer de mama? ¡No! No. ¿Usted qué dice en casa, señora? Si usted se palpa un bulto, es cáncer. Vamos a ver. No. Y más bien, en la inmensa mayoría de los casos no se trata de un cáncer, sino se trata generalmente de lo que se conoce como un fibroadenoma mamario o una mastopatía fibroquística de la mama, que viene con el golpe hormonal y con estas curvas de hormona que tienen las mujeres. Pero por eso es que es tan importante el autoexamen de mama, para aprender a conocer. Cada uno tiene que conocer la estructura, la dureza, las deformaciones que pudiera tener la mama. Y eso nos va a permitir en el futuro encontrar algo que nos pueda parecer raro y acudir de inmediato al especialista. Tercer enunciado, y lo vemos acá. ¿Las mujeres mayores de 40 años tienen más posibilidades de tener cáncer de mama que dicen ustedes, señoras? ¡Sí! Usted en casa. Y la respuesta, muy bien nuestro público, esto es verdad. Por eso es que es tan importante. A partir de los 40 años está indicada una mamografía para todas las mujeres. A partir de los 40. Y si es necesario, hay que además añadir una ecografía, porque complementa el estudio de la mamografía. No son o uno o el otro. Son los dos. Y eso nos da un diagnóstico mucho más certero. Muy bien, nos vamos a la última. ¿El cáncer de mama solo le da a las mujeres? ¡No! La respuesta es, esto es un mito. O sea, esto es falso. Porque a pesar que eso se trata de una patología poco frecuente, existe cáncer de mama en el hombre. Y eso también tiene que ir. El consejo también va para los varones. Si se nota un bultito, si se nota que hay una diferencia entre un pectoral y el otro, acudir a un médico general para descartar la posibilidad que esto pudiera ser un cáncer de mama. Hemos visto cuatro enunciados de la cultura popular que estamos tratando de descifrar. Pero pronto, ahora, enseguida, tendremos la segunda opinión de especialistas en el tema. Regresamos con una mesa de lujo. Los dos mejores especialistas para usted, señora, que le dirán sus consejos más, más, más sabios. Regresamos enseguida. Amigos, muchísimas gracias. Como hablamos en el primer bloque, hoy día toca un tema muy especial que tiene que ver con una de las enfermedades que más mujeres maten en el país, siendo una enfermedad, digamos, de buen control si es que se maneja a tiempo. Estamos hoy día con la doctora Maribel Dextre, ella es ginecóloga, con la doctora Claudia Lozada, que es mastóloga, especie de oncóloga, y dos grandes amigas. Entonces, quisiera pasar, chicas, muy bien, chicas, quisiera pasar por la historia normal, entre comillas, de una paciente que va a su consulta por un tema como este. Generalmente es por dos condiciones. La primera es porque de repente, gracias a que escuchó que hay que hacerse un examen de mama, nota algo raro, algo distinto, un bultito en la mama, o porque en sus exámenes preventivos, en una mamografía, notaron que existe alguna probable lesión. ¿De acuerdo? Esas son las dos causas por las cuales generalmente llega. Las otras personas que llegan ya con un estadio avanzado, lo hablaremos después. Pero esa es la historia natural de una enfermedad. Entonces, viene una mujer y ustedes le palpan algo que no les gusta y que probablemente estén pensando dentro de su cabeza, esto puede ser un cáncer. Esa situación le cambia la vida a la mujer ese día. ¿Es así? Sí, definitivamente. La ventaja actual es que cada vez las mujeres están más preocupadas en su salud y en sus exámenes que deben de hacerse. Entonces, si ella sabe cómo es un tejido mamario, con el autoexamen que debe de hacerse, y encuentra algo que no está bien, que es anormal para ella, debe de acudir inmediatamente a su médico. Aunque hay lesiones que no son palpables, que muchas veces hay mujeres que dicen, pero yo me hice mis exámenes o me examinó la doctora el año pasado y ahora tengo una lesión. Entonces, hay exámenes que nos ayudan, como son la mamografía o ayuda también y complementa una ecografía, ¿verdad? Claro. La historia de esa mujer ese día cambia. Exacto. Pero es muy importante que señalemos algunas pautas importantísimas. Por favor, eso queremos. Este, cáncer de mama es la neoplasia más frecuente que va a sufrir la mujer. En el mundo se diagnostican un millón setecientos mil casos nuevos todos los años y medio millón de mujeres muere por cáncer de mama. ¿Ok? O sea, una de cada trece mujeres en el Perú, en Latinoamérica, va a enfermar de cáncer de mama. Una de cada tres. Sí, entonces, sí es una patología frecuente y como dice la doctora, hoy en día la mujer está mucho más informada y mucho más proactiva a participar de sus propios controles y es ella la que acude a la consulta médica a decir, quiero que me examinen, quiero mi mamografía, quiero mi ecografía. Y eso está ayudando a diagnosticar el cáncer de mama en etapas tempranas donde la historia natural de la enfermedad está cambiando gracias a estos estadios tempranos y a los nuevos tratamientos que tenemos. Pero lo que tú preguntas, esta historia de esta mujer que llega a la consulta, este, quería solamente hacer una énfasis antes en cuanto a lo que es el autoexamen de mama. El autoexamen de mama es un método importante, pero a la gente le da temor. La mujer, cuando se toca a la mama, palpa tantas irregularidades y tantas cositas que dicen no sé qué es. Y eso sucede porque el autoexamen de mama en realidad es un aprendizaje que se debe hacer desde muy jovencita, desde muy chicas, a los 17, 20 años. Es como aprender a conocer su propio cuerpo, su propia mama. Exacto. De eso se trata. De eso se trata. Y es que se haga un registro mental de cómo son tus propias irregularidades y automáticamente el cerebro te va a mandar una señal cuando palpes algo que antes no estaba. Pero para eso tiene que haber esta rutina. Porque si tú, de nuevo, hoy día dices, hoy me voy a examinar la mama, vas a encontrar todo. O sea, te vas a asustar de todas maneras. De acuerdo. Entonces, tiene que ser esta rutina que se hace después de menstruar todos los meses. Como uno se aprende a lavar los dientes, cinco para arriba, cinco para abajo, igual. Toco mi mama después de menstruar en la ducha. Ya les vamos a explicar cómo, para que vayamos aprendiendo a conocerlo. Y después lo haces en forma rutinaria. Porque ya no piensas cuando te lavas los dientes, me estoy cepillando arriba o abajo. Lo hacemos automáticamente. Igual va a ser eso. Pero, en general, cuando nosotros encontramos este diagnóstico de un cáncer de mama temprano, ya sea porque la mamografía nos dijo, hay microcalcificaciones o hay una lesión que no se palpa. O ya sea porque la mujer acudió y dijo, doctora, me he encontrado algo raro que no lo sentía antes. Y ahí empieza la historia. Entonces. Esa es la historia que me gustaría en esta mesa contar. Porque la dificultad que tienen muchas personas es en entender por qué hay tantos tratamientos distintos. Inmediatamente, me imagino que una mujer debe pensar, me van a sacar la mama. Es lo primero que una mujer debe pensar. Cuando en realidad, en este momento, esa no es la conducta más frecuente. Al contrario, diría yo. Ahora, lo primero que una mujer piensa es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo yo el cáncer? Entonces, esto es un tratamiento multidisciplinario también, ¿no? El diagnosticar una lesión. Si ya estamos hablando en esta mesa de cáncer, una lesión maligna, es detectarla en los primeros estadios para que tenga una mejor sobrevida. Si nosotros vamos a, como ginecóloga general, encuentro una lesión, pido una mamografía y hay una lesión altamente sospechosa, tengo que derivarla a mastología. Y ya mastología se encargará. Y además, psicología. Es un soporte muy grande para entender, comprender y muchas veces ayuda para el tratamiento también. Lo primero que le diría a todas las mujeres, no entremos en pánico. Cáncer de mama es una enfermedad como cualquier otra, que tiene tratamiento y tiene solución. O sea, es lo más importante que tenemos que decir. Y los tratamientos, que tú dices, hay toda una gama de tratamientos, va a depender del estadio. ¿No es cierto? Podemos tener un estadio temprano. Vamos a hablar hoy día en esta mesa de los estadios uno y dos, que son los estadios tempranos en que le dices a la paciente que va a ir a su cirugía y después, si es que tuviera que hacer otro tratamiento complementario. La cirugía, si voy a perder o no mi mama, está en relación al tamaño de la lesión y al tamaño de la mama. No es lo mismo tener un tumorcito de dos centímetros en una mama pequeñita que tener dos centímetros en una mama grande. Lo que importa es el control oncológico de la lesión que tú puedas sacarla con márgenes y que estéticamente quede bien. Porque si estéticamente tienes una mama chiquita y te vas a llevar media mama con la lesión, te va a quedar horrible. Entonces, es mejor ofrecerle la mastectomía porque hoy en día hacemos mastectomías con reconstrucción inmediata. Y la paciente nunca se ve mutilada, no pierde su imagen corporal. Las reconstrucciones inmediatas hoy en día son fantásticas y quedan muy bien y se soluciona el problema, tanto quirúrgico-oncológico, que es lo primero que hay que solucionar, como la parte estética. Ahora, la cirugía conservadora y la mastectomía ofrecen los mismos rangos de curación, no es uno mejor que el otro. Perfecto. Esto va asociado, en la inmensa mayoría de los casos, dependiendo probablemente de la pieza operatoria, si es que esa paciente, esa misma paciente puede ir a radio, a quimio o a una reintervención quirúrgica. Podría ser. O sea, ¿cuándo se da una cosa o cuándo se da la otra? Ok, vamos a ir un poquito más atrás. Hoy en día, las lesiones no palpables que se detectan, ya sea por ecografía y por mamografía, estamos haciendo biopsias guiadas estereotáxicas o biopsias guiadas en ecografía con mucha certeza. Que eso nos ha ahorrado el paso de las lesiones no palpables, donde sí teníamos que entrar dos veces a sala. Una, para sacar por la marcación la lesión que no tocamos y no palpamos, y después para hacer el tratamiento definitivo. Ese paso previo se ha visto ahora solucionado con estas biopsias estereotáxicas dirigidas en que tienes casi el 95-98% la certeza de que has estado en la lesión y el informe de patología es lo que es. Entonces, una vez que ahí te dicen es un cáncer de mama, planificas tu tratamiento quirúrgico, ya sea la mastectomía o la cirugía conservadora con el ganglio sentinela. ¿Qué es el ganglio sentinela? También, años atrás, hacíamos estos procedimientos quirúrgicos y sacábamos todos los ganglios axilares porque no sabíamos cuáles eran los enfermos y conllevaba algunas comorbilidades en el linfedema del brazo. Hoy en día, tenemos la posibilidad de marcar con una sustancia radioactiva el drenaje linfático de la zona del tumor hacia el ganglio y un solo ganglio, que se llama el sentinela, es el que va a captar. Con un contador de radiación, como si fuera un contador Geigy, que se llama navigator, nosotros podemos identificar dónde está este ganglio, lo sacamos y lo mandamos a patología en ese momento. Si ese ganglio es negativo, ahí terminó la cirugía. Nosotros no tenemos que sacar el resto de ganglios axilares. Y si fuese positivo, sacamos el resto de ganglios para saber cuál es el estadio. Ese estadio, que va a ser uno o dos, ya sea con ganglios positivos o con ganglios negativos, también va a depender de su inmunohistoquímica. Ya no depende solo del tamaño tumoral o del estatus del ganglio, sino de qué antenitas, qué receptores expresa ese tumor en su superficie, para saber cuán agresivo es el tumor y qué tratamientos va a ser sensible o no. Y tenemos ahora la ayuda diagnóstica de una plataforma genética que se llama Oncotype, o otros para no hacer propaganda, donde nos va a decir el riesgo que tiene esa paciente de hacer enfermedad a distancia y cuáles pacientes tienen y cuáles no tienen que hacer quimioterapia. Aprovecho esto porque estoy escuchando cosas que hace 10 años no existían. Exacto. Hace 5. Hace 5. Sí. Ese tipo de medicina, medicina del primer mundo, no está asequible a todas las personas. No, señor. No, señor. Eso es algo que tiene que cambiar, porque si no estaríamos hablando medicina tipo A para los pacientes que pueden afrontarlo y medicina tipo B para los que no pueden afrontarlo. Es cierto. Y eso es un error. Eso no puede seguir pasando porque la salud es un derecho. Es una inequidad. Es una inequidad. ¿No es cierto? Y ahí es donde el sistema de salud está fallando seriamente. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de algo muy, muy serio. Entonces, como cultura general, para recordarle a nuestros amigos, diferencias, por favor, ¿qué es la radioterapia y qué es la quimioterapia? A ver. Cuando vemos a una paciente que tiene cáncer, se puede hacer tratamiento local, que es con radioterapia y es con cirugía. Pero cuando ya vemos que una paciente podría tener células que se expanden a otra parte de su cuerpo, sería mejor utilizar una quimioterapia y utilizando estos test previos para ver si va a ser una ventaja para ella utilizarlos o no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si la paciente está en edad fértil o no, si tuvo hijos o quiere tener sus hijos posteriormente o ya está en una menopausia. Eso también va a ser diferente el tratamiento que los especialistas le den. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que es joven, que todavía no tuvo sus hijos, probablemente con el tratamiento que se instaure en ella, si no es solo una cirugía, tenga que utilizar algunos medicamentos, algunas radiaciones que pueden afectar los ovarios. Es decir, ya no vas a poder ser fértil o va a haber alguna alteración en tu cuerpo. Entonces, lo que se podría hacer es preservar los óvulos previamente. Conservar tus óvulos antes de los tratamientos que pueden ser agresivos en algunas pacientes. Radio es radiación que ataca a esas células pequeñitas que pudieron haber quedado después de una cirugía. Claro, los estadios 1 y 2 en general, si tú haces una mastectomía, no van a recibir radioterapia. La cirugía conservadora siempre hace radioterapia. O sea, no podemos hablar de cirugía conservadora que es sacar un pedazo de la mama si es que no pensamos irradiar el resto de la mama porque el tratamiento sería incompleto. O sea, eso es así. Hoy en día, y ya lo estamos haciendo en este país, hay radioterapia intraoperatoria, que eso también es algo nuevo, en que la dosis de radiación en una cirugía conservadora la das en el momento quirúrgico. O sea, sacas el tumor. Y mucho más localizado. Y más rápido y con menos efectos colaterales a los órganos circundantes. Entonces, todo eso va cambiando. Los estadios más avanzados 3 y 4 generalmente siempre llevan radioterapia, aunque hagas mastectomía, por un control de la enfermedad ganglionar, como por ejemplo en la mamaria interna y eso. Y la quimioterapia tiene una variedad hoy en día de quimioterapia. Si dice, ¿por qué a mí se me cae el pelo? ¿Por qué ella toma oral? ¿Por qué a mí no esto? ¿Por qué a mí no el otro? Y eso tiene que dejarse llevar, o sea, no puedan querer saber la oncología en una consulta médica y confiar en su médico, porque va a depender de tantos factores, del tamaño tumoral, de la histología, si tiene receptores hormonales, si no los expresa, si expresa otra proteína que se llama GER2, ¿para qué voy a usarlo? ¿Que tengo un ganglio positivo? ¿Tengo cuatro positivos? ¿Tengo receptores negativos? Cada paciente es individual, o sea, tiene su receta. Uno no puede mimeografiar una receta y repartirla. Todos estadios uno igual, se tratan igual, o no. Este es un traje hecho a medida, no es un preta por teta ya único. Perfecto, es un traje hecho a medida. Esa es una cosa importantísima. Su tratamiento es para usted, para usted, porque usted y su tumor tiene unas características que va a responder de una manera o de otra, y su médico es quien tiene que darle el menú. Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Ahora, para explicar de nuevo, hacer algo que lo hemos hecho siempre, como la doctora Lozada está un poquito mal del pie que se cae, nos acompaña hace un ratito, por favor. Nos vemos para hacer y enseñar nuevamente cómo se debe hacer, yo creo que para este lado, Maribel, por favor, porque en este caso, este bracito está levantado, tratando de emular, en este caso, la manito acá, ¿no es cierto? Lo que se debe hacer es que se debe hacer un autoexamen de mamá, como se vino diciendo, hay que conocer cómo es tu mamá, eso es un aprendizaje, y si notas algo extraño, inmediatamente acudir a tu médico. Entonces, lo ideal y lo que aconsejamos es, a la hora que te estás duchando, levantes uno de los brazos y empieces a tocar, como tocando un piano, como haciendo así, como ven en las cámaras, y tocando todos los cuadrantes. Entonces, imagínense, la idea es dividir la mamá en cuatro, que pase por el pezón, y otra línea que atraviese la anterior. Es como para darle, Maribel, un orden. Así es. La idea es darle un orden. Un orden, entonces vamos tocando de los cuadrantes y vamos dando toda la vuelta, y luego vamos acercándonos más hacia el área de nuestros pezones. También otra cosa importante es tocar nuestras axilas, tocar si tenemos algún ganglio, si tenemos alguna zona dolorosa, y si hay algo extraño, acudir inmediatamente. Lo que nosotros hacemos en consulta también es hacer una presión que puede dolerte, para ver si hay alguna secreción a través de tu pezón. Hay varios tipos de cánceres que pueden estar dentro de los canalitos por donde sale el lecho cuando damos de lactar. Entonces, también el tipo de secreción que salga de tu pezón, si es sanguinolento, eso no es normal. Estaríamos hablando de alguna lesión que tengas dentro de estos canalículos que podrían ser un cáncer. De acuerdo. Y el examen, además, si una mujer comienza a conocerse, no es lo mismo hacérselo de pie que echada. Entonces, se puede aprovechar para hacer las dos cosas. Lo importante, como dijeron las doctoras, es tratar de hacer que cada mujer conozca la estructura, la naturaleza, la dureza, la formación de la mamá, para que pueda detectar aquello que durante tanto tiempo no ha tenido y que de una vez se presentó. Perfecto. Nos vamos por acá. Doctora Lozada, acá en realidad hay recomendaciones. Y las recomendaciones pasan desde este autoexamen hasta la posibilidad de poder acudir a un médico especialista o súper especialista. En el caso de la inmensa mayoría del Perú, probablemente tenga que hacer cola por cuatro o cinco meses para que te atienda un especialista. Es tiempo valiosísimo que se está perdiendo. ¿Y seis meses para que te hagan las mamografías? Seis meses solamente para que te hagan una mamografía. Entonces, yo no sé qué puedo recomendar, porque si tú te palpas algo y te dan una cita para la mamografía dentro de seis meses, por Dios santo, ¿qué estamos hablando? Claro, y no puedes pasar con el especialista si es que no tienes la mamografía. La mamografía. Entonces, acá hay que hacer algo. Entonces, yo sugiero, o sea, recomendación. Bueno, tienes que tratar de conseguir algo para poder ir a un médico particular para que te puedan hacer una buena mamografía, para que pueda comenzar tu tratamiento, para que no tengas que esperar seis meses con una lesión que pudiera ser un cáncer de mamá. No sé cómo lo enfrentamos. Estoy desesperado con eso. Estoy desesperado. Bueno, estamos hablando de políticas de salud, ¿no es cierto? Sí. O sea, en nuestro país no hay una prevención organizada para cáncer. Esa es la verdad. Entonces, y la prevención es lo más importante. Es más importante que el tratamiento. Porque nosotros, cuando tratamos, ya están enfermas estas mujeres, pero si nosotros nos adelantamos y hacemos diagnósticos oportunos, sus probabilidades de curación aumentan. Entonces, acá tenemos dos situaciones. ¿Quiénes deben hacerse una mamografía? ¿Quiénes deben hacerse ecografías de mamá? ¿No es cierto? Perfecto. Por ahí podemos ir. Ya, vamos a empezar por ahí para que las mujeres que nos están escuchando hoy día puedan saber qué hacer, ¿no? En qué parámetros moverse. Lo primero que quiero decirles es que un concepto que es errado y que las mujeres creen, dicen, en mi familia no hay cáncer de mamá, por eso yo no me preocupo. No, señora. Porque de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mamá, solamente 5 o 8 tienen antecedentes de familiares de cáncer de mamá y 92 no tienen. No los tienen. En tanto, por lo tanto, no les da, confiere una seguridad ni una protección el que no tengan familiares con cáncer de mamá. Repetimos, es el cáncer más frecuente entre las mujeres, así que tenemos el riesgo de enfermar todas. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener siempre presente. Entonces, si es que eres una mujer sana y no tienes nada y tú vas a tus controles ginecológicos a hacerte tu papá Nicolau anualmente, tu médico ginecólogo ahí puede hacerte tu examen mamario anual, ¿no? Entre los 20 y los 30 o 35 años. Las primeras mamografías se recomiendan hacerla a los 40 años. Ok. Ya tenemos dos consejos. En tu examen anual, tu examen, tu chequeo, todo, y luego la mamografía a partir de los 40 años. Antes de los 40 se pueden hacer una ecografía. Ecografía. Cuando te sientes preocupada porque crees que notaste algo, cuando sientes algunas molestias, o en este grupo familiar que pueda tener antecedentes y en estas mujeres se las vas a sentar más cerquita para cuidarlas más de cerca. De acuerdo. Ok. Después de eso, tenemos que ya ir programando nuestros chequeos anuales, ¿no? De acuerdo. Y normalmente aconsejamos hacer mamografía y ecografía simultáneas porque no reemplaza una a la otra, sino que se complementan en cuanto a la información que nos pueden dar. Hay cosas que se ven en la mamografía, que no se ven en la ECO y viceversa. Por lo tanto, los dos exámenes son complementarios. Eso es. Medicina preventiva. Si usted tiene la sospecha, no demore, acuda rápidamente y trate de hacer los exámenes que le solicita su médico especialista. Como siempre, señoras, señores, se nos queda corto el tiempo para poder hablar de toda la problemática que existe en este momento en nuestro país. Estoy seguro que con la información que va teniendo la gente en su casa, quizás pueda presionar un poquito más para que la salud llegue a todos por igual. Y de eso vamos a tratar de encargarnos en este programa, poniéndole la cola al burro en el momento que se necesite. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Tomás. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, amigos. Y nos encontramos ahora con cuatro voluntarias que han venido a contarnos un poquito qué es lo que han sentido, qué es lo que se siente y darnos algún aporte eventualmente. Nos acompaña Alexandra, Adita, Suzette y Patricia, que nos van a ayudar a desarrollar este bloque. Vamos a ver. Señora, ¿alguna de ustedes tiene o ha tenido alguna vez dolor en las mamas? ¿Usted, Patricia o Alessandra? A veces un poquito. Un poquito. ¿Usted ha tenido dolor de mama alguna vez? Sí, en algunas ocasiones. En algunas ocasiones. ¿Ha notado si ese dolor tiene alguna relación con la menstruación, por ejemplo? O sea, antes de menstruar, durante la menstruación, después de menstruar, por ejemplo. Sí, doctor. Sí. Señora, ¿usted ha tenido algún tipo de dolor en particular, por ejemplo, algo que le haya llamado la atención y que sienta las mamas un poquito más sensibles, quizás? Igual que la señora en ocasiones cuando, en la menstruación, pero sí, en algunas oportunidades. Muy bien. ¿Ha notado si eso también se produce en el embarazo? A ver, ¿dónde el micro? Sí. Sí, doctor. Cambia, ¿no es cierto? Las mamas van cambiando con el embarazo. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué hay dolor en las mamas? Y volvemos, vamos a ver cuatro causas por las cuales las mamas pueden doler. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Y tenemos acá una maqueta. Esta maquetita nos va a ayudar a detectar cuatro causas principales en las cuales tuviera que haber dolor. La más frecuente, la más frecuente causa de dolor y sensibilidad de lejos tiene que ver con las curvas que se producen a nivel hormonal en la mujer. Cuando una mujer sale embarazada, probablemente lo primero que va a sentir es una supersensibilidad. Hasta la ropa la vuelve sensible. La piel comienza a sentirse. La sábana puede doler. ¿Por qué? Porque hay una activación de un montón de mediadores químicos que incluso tienen una repercusión en los nervios superficiales de la piel. La mama aumenta de tamaño. La piel se estira un poquito. Por eso es que duelen las mamas. Y vamos a ver una primera causa y lo vamos a hacer quizás en orden, si les parece. Vamos a hacer primero la principal causa, puede ser lo que se conoce como mastopatía fibroquística de la mama. Quistes, especialmente desde la pubertad, y comienzan a aumentar estas deformaciones que una mujer puede sentir, que no son cáncer, sino es una fibrosis que se va produciendo con bolsitas de líquido a lo que nosotros llamamos quistes. Entonces nos vamos a venir por acá y hay esta sensación de bultito. Estos quistes aumentan de volumen, por lo tanto, duele la mama. Primera causa, tiene que ver con una condición de la mujer, que como digo, se llama fibrosis quística de la mama. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente viene a ser una causa que está muy relacionada a la lactancia. Aunque existen casos de mastitis, que tiene ya que ver con un proceso inflamatorio de la piel, acuérdense, itis lleva cuatro cosas. Rubor, se pone rojo. Calor, está caliente. Edema, está hinchado. Y dolor, los cuatro signos inflamatorios. Mastitis, inflamación de la mama. Producto de, probablemente, acá ha habido una pequeña erosión, no sé si logran ver, por ejemplo, acá hay una pequeña erosión, producto de los dientes del vedito, por no limpiarse bien, por acá penetra una bacteria, la bacteria inflama, encuentra un caminito y se produce una infección superficial de la piel que puede hacerse más profunda. Esto viene generalmente con fiebre y muchísimo dolor. Tengo que decir, esto no es cáncer. Aunque existe un cáncer inflamatorio de mama, en la inmensa mayoría de los casos se trata de una mastitis. Mastitis, infección, requiere antibiótico, fiebre, reposo y con eso tiende a ceder. Doctora, disculpe, ¿eso es cuando entonces damos de mamar? ¿Damos de lactar al bebito? Cuando dan de lactar al bebito se producen grietas. Esa es la puerta de entrada para que un germen aproveche ese camino e inflame la piel de la mama, inflame y por eso se produce esta dolencia. Aunque también hay casos, especialmente con enfermedades inmunológicas, que también se puede producir sin necesidad de lactar. Una pequeña heridita, un roce con el brasier, también puede hacer una heridita y por ahí también puede entrar una bacteria. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver. Bueno, en el caso de número tres, ustedes mismas me han dicho que en qué momento me siento más sensible durante la menstruación. Es así. ¿Por qué? Porque hay una subida brusca de hormonas y una bajada brusca de hormonas que genera esta hipersensibilidad en la mama. Y tampoco podemos dejar de mencionar, porque justo me acaba de pasar, hay ahora unos brasieres, unos sostenes, soportes, que tienen fierro, que tienen fieltro, o sea, que tienen un aumentador. Y a veces las señoras no saben escoger o se han quedado con su mismo número de brasier durante un montón de tiempo, cuando el cuerpo ha ido cambiando. El brasier también puede producir dolor de mama, especialmente en la zona de abajo, pegadito a la costilla. Como hay poca piel y el fierro está constantemente tocando, se puede producir hasta una condritis, un problema en la costilla, que a uno le da la sensación de tener dolor de mama. Y viendo esto como una causa de dolor, es que estamos con este maniquí que nos va a ayudar o que les va a ayudar a ustedes a determinar exactamente cuál es el número o la talla de brasier para que no tenga esos dolores de mama y tengamos olvidado ese tema. Para eso nos acompaña Elizabeth Ordinola, ella es especialista en corsetería. Y la acompañamos con este aplauso. ¡Bienvenida! ¡Hola! Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Acompáñame por acá, por favor. Vamos a ver. Acá tenemos un brasier. Sí. Recién yo me he dado cuenta que era, que tan complicado puede ser, escoger un brasier adecuado para cada mujer. Lo que pasa es que cada mujer tiene una forma de busto y tiene un tamaño especial para el busto. Las mujeres tenemos busto distinto y hay sostén distinto. Es verdad que puede haber, lo digo yo, sé que sí, pero es verdad que hay mujeres que pueden tener una mama más grande que la otra. Pasa, doctor. Pasa. Y pasa más frecuentemente de lo que uno cree. Uno se mira y se nota que definitivamente o una está más caída o la otra está más levantada. Y también tiene que ver, eso no es patológico, eso se considera normal, salvo que sea algo muy exagerado. Sígamos, por favor. Sí, doctor. Bueno, aquí en este maniquí nos muestra que no está bien colocado. Ajá. Tenemos un grave error que cometemos a veces las mujeres que no sabemos colocar un brasier. En principio hay que correr el tirante a un tamaño, ¿no? El tamaño ideal que hace de que el contorno del brasier tiene que quedar perfecto, debajo del busto. Ajá. No puede estar un contorno tan alto porque eso causa dolor de espalda y dolor de busto. Ajá. Mire, qué interesante. Es decir, ya, abajo de los escápulas, o sea, de los homóplatos, acá justo hay una línea y debe estar más abajo del busto. Exactamente. Es totalmente nuevo para... Hay que correr bien el tirante al tamaño real. De acuerdo. Hay que utilizar la copa correcta. De acuerdo. Señora, ¿qué talla sería usted de brasier? ¿Dónde está, doctor? Bueno, sí. Bueno, yo soy 36B. 36B. Sí. A ver. Dice, es 36B. ¿Qué son esos números? A ver, todas las mujeres tenemos una talla que es el contorno. El número es el contorno de la espalda. Hay desde la 32 hasta la 40, 42, 44 en algunas mujeres. Y la letra A, B, C hasta doble D es el tamaño del busto. Entonces, hay una diversidad de sostenes, de tamaños y de tallas. A mí me gustaría ver porque yo, por lo que veo y por el tiempo de experiencia, yo creo que ella no es un 36B. Permíteme. Pero siempre me he comprado y me queda bien. No creo que te quede bien. Posiblemente la espalda te esté ajustando un poquito, te esté cortando un poquito la copa. Es que como escucha, pienso que debe ser eso normal. Desconozco. Por favor, ¿nos podría ayudar un poquito para ver cuál sería el verdadero tamaño eventualmente? ¿Nos acompaña? Claro, por supuesto. Gracias. A ver. A ver. Eso. Está muy bien. Yo te abro esto y... Esto es un tamaño que todas las especialistas lo deberían manejar para saber cuál es el tamaño correcto del busto. Porque muchas personas, como la señora, no creo, a mi parecer, que debe estar usando el tamaño correcto. Efectivamente, según mi centímetro, que es el medidor, ella es 40 copa de. Entonces, ese es su tamaño correcto. Entonces, ella puede tener dolores de espalda, le puede causar alguna molestia. Aparte, ella tiene el busto un poquito pesado. Debería usar una tiranta ancha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay infustaciones en la piel, mala circulación. Acá se hace herida. Yo he visto heridas por esto, ¿no? Incluso la espalda. Entonces, estás con mala postura. Entonces, afecta muchas cosas el no tener el brasier correcto. Sí, he notado que me marca un poquito acá en las tiras. Es que tienes el busto pesado. Entonces, necesitas un brasier de copa pesada, de copa profunda. Que tu busto encaje bien en la copa. Entonces, eso ya va a sentirse mejor. Va a tener una mejor postura. Va a tener mejor el busto. De hecho, es importantísimo porque hemos visto hasta lesiones severas de columna, de espalda, por el hecho de tener una postura no adecuada. ¿Para qué? Para que el sostén acomode, pero la postura está desacomodada. Entonces, eso puede a la larga llevarnos a problemas bastante más serios. Amigos, hemos visto cuatro causas de dolor. Una de ellas, totalmente solucionable. La talla adecuada del brasier. Muy bien, amigos. Seguimos enseguida. Regresamos. ¡Al toque! Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, señoras, que nos van a dar algunas de sus preguntas, que estoy seguro serán de interés de las personas que nos ven también en sus casas. Por favor, ¿quién tiene la primera pregunta? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Quisiera saber cómo actuar ante la mordedura de un perro? Muy buena. Muchas gracias, señora. Muy amable. Hay que distinguir dos tipos de mordedura o agresión canina. Vamos a decirlo así. En primer lugar, perro conocido o perro no conocido. Es lo primero que tenemos que ver. La procedencia del animal. Si es un perro del barrio, que todo el mundo lo conoce y saben que, bueno, cuando uno se acerca a su comida, por ahí uno pasa al costadito y sin querer, por defender su comida, no porque el perro sea malo. Por ahí, ¡pum!, le hace una mordida en la cual se introducen dos caninos del perro. ¿De acuerdo? Ya. Esa es una condición. Y la otra condición es que uno está pasando por una chacra y por ahí un perro de la zona, pero que nadie sabe quién es el dueño, viene y lo muerde a uno. Y también le introduce dos colmillos. Son dos situaciones absolutamente distintas. Cuando uno conoce el origen del animal, le puede hacer el seguimiento. Y eso es lo más importante ante este caso. Aparte de las consecuencias de la herida misma. Pero el tema de la rabia y el tétano, que deben ir juntos, además, se tiene que hacer una vacunación completa. Si es que uno no conoce los orígenes del animal, o si no sabe si está vacunado, o si tiene cualquier duda, o si a ese perro lo atropellan dos días después. Si ese perro no está vivo y constatado por usted mismo que ese perro está vivo entre 10 y 15 días, se tiene que vacunar con todas las vacunas completas. Pero si ese perro tiene sus papeles, es del señor, el vecino, que lo cuida, que sabe que es un perro de casa, que tiene todo, es probable, señora, que usted solo tenga que hacer la primera vacunación y luego ver al perro, verificar su condición, verificar que no esté enfermo, verificar que esté vivo. Con eso uno soluciona la mayor parte del problema. ¿Cómo se trata la mordedura en sí? Sí, lo primero que hay que hacer, como en prácticamente todas las heridas, es agua y jabón. Diez minutos refregando con agua y jabón. No importa que salga sangre, esa sangrecita va a limpiar su herida. Agua y jabón a chorro, un rato grande, porque en cada diente del perro hay muchísimos gérmenes. Y esos se han introducido y no tienen por dónde salir, salvo por el mismo huequito por donde entraron. El problema es que lo más probable, ahora, si necesita, hay desgarro de piel, hay una herida que no cierra, que está muy grande, debe acudir. De todas maneras a un centro asistencial es probable que requiera una sutura y una buena limpieza con anestesia, anestesia local. Pero así más o menos se deben manejar las heridas. Lo más importante, no pierda de vista al perro agresor. Muchísimas gracias. Otra, otra pregunta, por favor. Señora, bienvenida. Doctor, buenas tardes. ¿Podría decirme si la leucemia es hereditaria? No, señora, no es hereditaria. Cuando algo es hereditario, es por decirte, uno tiene un papá calvito y un hijo calvito. La leucemia no es así. Puede haber una predisposición genética, que no es lo mismo que algo hereditario. Algo hereditario es que se hereda. O sea, vas a heredar, por ejemplo, unas características físicas. En el caso de la leucemia, que yo sepa, no sé si usted va al informado al respecto, tengo entendido que lo que hay es una predisposición genética, es decir, hay mayor posibilidades de, pero no es algo hereditario. ¿De acuerdo? Gracias a usted. Otra pregunta, por favor, adelante. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Me pregunta, doctor, ¿la gastritis produce mareos? A ver, muchas gracias, señora. No debería producir mareos. Ahora, hay casos en los que he visto que sí. Hay gastritis, que son gastritis erosivas, más o menos severas, donde se va produciendo un sangrado microscópico. Y uno no se da cuenta de este sangrado porque sale por las heces. Pero uno puede, por ejemplo, a raíz o a partir de una úlcera gástrica o de una gastritis, haber ido perdiendo sangre de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y un buen día, cuando se levanta, se puede marear. Pero no, no tiene una relación directa la gastritis con los mareos. No le veo en este momento una relación. Muchas gracias también. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber por qué cuando estoy enferma y me duele mucho la garganta, también me duele el oído. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, oído, nariz y garganta se comunican. Tienen aereación, tienen ventilación. ¿No le ha pasado alguna vez a usted, por ejemplo, viajando en avión o subiendo a la altura en auto, que se le tapan los oídos? ¿Qué hace para que se le destapen? Y va a ver que de hecho hay comunicación. Sobre todo, y más en los niños, porque el camino es más chiquito. De acá, en un adulto, el camino es más largo. En un niño, el camino es mucho más chiquito. Entonces, un resfribo en un niño es muy probable que le dé otitis. ¿De acuerdo? Entonces, en el adulto, por eso es más raro la otitis. ¿De acuerdo? Pero sí, hay relación. Oído, nariz y garganta. Y no me meto un poquito más, porque hasta el ojo está comunicado. ¿Ya? Muy bien. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar la retención de líquidos? Muy bien. Muchísimas gracias. Retener líquidos no es normal, pero hay algunas circunstancias que podrían hacer que una mujer tienda a retener más líquidos. Yo creo que la primera y la más importante puede ser el embarazo. ¿Usted ha tenido hijos? Se hinchó un poquito, estuvo reteniendo líquidos. Eso se debe a que la pancita presiona un poco las venas ilíacas. Por lo tanto, los pies tienden a hincharse. ¿De acuerdo? Pero hay otras causas por las cuales uno podría retener líquidos y no son del todo benignas. Cuando uno retiene líquidos, no solo está reteniendo los líquidos, sino también está reteniendo los electrolitos que están dentro de ese líquido. Sodio, sodio, potasio, cloro, magnesio. Entonces, puede haber o puede ser que la causa sea un problema renal. Y es importante descartar que nuestros riñones funcionen bien primero para luego preocuparnos por la retención de líquidos que pueda ser de otra causa. Incluso hay varios medicamentos que hacen que uno retenga líquidos como los corticoides, por ejemplo. Pero no hay una causa exacta. Otra de las causas por una enfermedad crónica viene a ser lo que se llama la cardiopatía congestiva. Es que el corazón no tiene la suficiente fuerza como para bombear la sangre y que haga todo el circuito. Entonces, como que la sangre se comienza a quedar un poquito encharcada. Pero todas esas son enfermedades crónicas que dan como síntoma eso. La retención de líquidos no es una enfermedad. Es un síntoma de alguna otra cosa. Y yo creo que una persona debería comenzar a verificar por dónde arrancamos nuestro estudio. Si es que tuviéramos retención de líquido, yo diría por el nefrólogo. El médico encargado de ver los riñones. Porque a través de unos exámenes nos puede determinar de dónde viene este líquido que se está encharcando. ¿De acuerdo? Listo. Muchísimas gracias, amigos. Hemos terminado con las preguntas. Nosotros regresamos con su programa Segunda Opinión. Gracias, señoras. Muchas gracias, amigos. Nosotros terminamos este programa, como ya es nuestra costumbre, con el semáforo de la salud. Tenemos un semáforo que nos va a indicar qué se debe, qué debemos prevenir y qué no se debe hacer. En rojo, adelante, por favor. Exceso de paracetamol. Amigos, por favor. Pueden venderse algunos medicamentos en farmacia sin necesidad de receta. Pero el abuso de cualquiera de estas sustancias trae consecuencias hasta muy graves. Hay un número de pastillas máximas determinadas. Y eso es lo que hay que respetar. La automedicación es mala siempre. La idea es que una pastilla para el dolor de cabeza puede ayudar, pero si se toma absolutamente todos los días y en exceso, produce daños severos en el hígado. Ojo con eso. Es una buena medicina, pero hay que utilizarla adecuadamente. ¡Perfecto! Toda persona, toda persona que tenga antecedentes familiares de diabetes, tiene que hacerse un descarte temprano de esa enfermedad. ¿Cómo se hace? Con una medición de la glucosa en sangre. Y eso es importantísimo porque es un examen bastante barato y que nos da muchísima información. Si usted tiene antecedentes familiares de diabetes, debe hacerse este chequeo. Importantísimo. Vale. Hemos visto también los cuidados de la piel. Una de las propiedades más espectaculares del aceite de coco, que ojo, también sirve para cocinar y es muy saludable. Puede ayudarnos a hacer nuestras propias mascarillas en casa. Aceite de coco ayuda a mejorar la hidratación y la lozanía de la piel. ¡Úselo! ¡Vale! Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos. Muchas gracias por su convicción y su ayuda. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!